Buenos días, tilírico. Los lunes hay que madrugar. Señor Púas, buenos días, buenos días, gracias. Hasta las máquinas nos saludan. Salúdense también entre ustedes, no sean las máquinas también, miren. Sí, no sean mulitas. Saludos, buenos días. A requetear mi mulita. A que michu. A que michu. Hay veces que la cara no la podemos cambiar de edad, Don Cata. Pero hay que saludar aunque sea de edad. Cara de amargado, pero de buen corazón. Ándele, pues. Gracias, buenos días. Miren, gracias, Dios gracias. Cuando son las 5.29. A esa hora entra el Padre Luisa. Su oración. 5.29 de la mañana. Y nosotros ya comenzamos con Radio Zepa para que usted sepa que, pues, hace frío tú. Hace frío, mira. Con razón me tuve que poner otro suéter porque, bendito mi Dios, tengo bastantes. Bueno, digamos los necesarios, ¿no? Los necesarios. No así como que, uff, tengo ahí un montón. No, no. Tengo lo necesario. Bendito mi Dios. Esos son Fahrenheit. Eh, 40 centígrados Fahrenheit, 4 centígrados. 40, eh, ya. Creo que 50 es que 10, ¿no? Si no me equivoco. 50 Fahrenheit son 10 centígrados. 40 Fahrenheit son 4 centígrados, mira. Supuestamente hoy, en un rato más, bajará a 3 grados. Y sí, ya cuando empiece a salir el sol. Bueno, hay que trabajar. Vamos a trabajar. Listo, ya. Ya medio terminamos. Vámonos a la capilla. En real noche, tú eres mío. Yo te he encendrado. Y de nuevo, te daré herencia a las naciones. En posesión los confines de la tierra. Nuestro verdadero con seta. Se nos fue el internet. Bueno, de hecho, también se fue la luz, ¿eh? Déjame decirlo. Bueno, que ya habíamos aquí guardado estas cosas. Procedemos a guardar porque la pila está por terminarse. Y como se fue el internet, pues podemos jugar. Perdí. 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 Ahí andamos. Son las 6. Hoy 28 de diciembre no es día de hacer bromas. Aunque algunos, incluso consagrados, pues están tomando esto para hacer bromas. Sí, pues, digo, no se vale, ¿no? Digo, los consagrados, pues, hombre. Digo, somos los que deberíamos de presentar este día de respeto y de oración por los inocentes. El Herodes sigue entre nosotros. Ahí están los nuevos Herodes y hasta festejan las Herodes o Herodías y los Herodes. Por si no nos sigues en Twitter, dejamos este tipo de mensajes, preguntas cortas, respuestas cortas. Así que te invitamos para que nos sigas en Twitter. Ahí. ¿Listo? ¡Ándele, pues! ¡Gracias! 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 Esta tarde vi llover, vi gente correr. Después de misa, vamos con el Evangelio. Sí, ahí está, mirá. Ya está grabado el Evangelio, nomás falta la reflexión. ¿Verdad, señor Púas? Bueno, ya terminamos. Ya estamos ahí. Esa página de podcast, ahí pueden ustedes subir sus audios gratis. Publish now. Yes. En esa misma página, al mismo tiempo, se los pone a ustedes en una página que se hace de Spotify. Ustedes, por ejemplo, pueden encontrarme en Spotify así, como Modesto Luli. Pueden ponerle Evangelio Militado Explicado del martes 29 de diciembre de 2020 en Spotify y ahí nos van a encontrar. Navidad. Vamos ahora. Taza de peltre. Taza de peltre. Ya se me cayó. Esta me la regaló la corredora. Con cariño, así le digo. Griselda. En saltillo. Vamos a poner un té. No sé qué día, pero vamos a ver qué, qué reacción. Me dijeron que es bueno. Que voy a caer como tronco, que voy a dormir. A fashion, fashionable, té live. Ya saqué. Ya saqué. Me viene. Ay, espero que no vaya a ser alucinante. Es una flor. Como la flor. Como la flor. ¿Y esto? No sé. Ella puso el traductor, pero no me dice nada. Bueno. A ver qué pasa. Mmm. Ahí está. Esta persona nos solicitó el evangelio. Pero ya nos bloqueó. O sea, ni siquiera lo pude agregar. Y obviamente, si me bloquean, ya no los puedo agregar al grupo. Y pues así. ¿Quién sabe? Claro, yo le puedo mandar mensaje directo, pero... ¿Para qué? Pero yo no sé por qué jugar. O sea, ¿por qué? ¿Por qué te pido el evangelio, pero luego lo te bloqueo para que no me pongas en el evangelio? ¿Quién sabe? Estoy trabajando todavía. Y pues me da tristeza recibir estos mensajes de parte de las personas que conozco. Ahí les encargo una oración por este señor Adelaido Martínez. Que pues se ha adelantado. Y estaba sufriendo y todo. Bueno, su hija, a quien conozco, me ha pedido oración por él. Descanse en paz. Así sea. Que Dios les bendiga y a mí que no me olvide. Gracias. 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 Gracias.